... Soy la sombra de un almendro Soy volcán salintre y lava Repartido en cien de peñas Late el pulso de mi alma ¡No me dan sombra! 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 Hoy en el día de nuestra comida No es mi placer o cultural Y que no estoy ganando ¡Viva Canaria! ¡No me dan sombra! Entrega la señora ministra Refuge don Jorge Dometria ¡No me dan sombra! Gracias.